Merva presenta la sección imagen Hola gente de Salud y Alternativas, mi nombre es David Calvo y a continuación voy a darles una información sobre lo último en maquillaje para este invierno. Para este invierno los colores que van a permanecer son los colores como en tono verde olivo, cobrizos, dorado pero quemado, son los colores que van de acuerdo con el invierno porque en el verano lo que rescatamos son otros colores como los que son los fresas y demás, entonces vamos a trabajar siempre con colores olivos, cafés, en lo que son rubores vamos a trabajar siempre con los colores que son durazno, que ojalá tengan un pequeño, un poquito de satín para que la tengamos. La piel se vea saludable, se vea luminosa, los labiales vamos a trabajar en tonos nude porque ya como ustedes saben los colores como cenizos y los cafés y todo ya son bastantes como oscuritos, entonces vamos a trabajar un equilibrio de mayor a menor, entonces vamos a tener los labios con tonos más nude, más grositas para que haya un contraste de oscuro a claro. El iluminador es un tema de que no es de verano o de invierno sino es para hacer como un acabado en la piel que se vea como porcelana, una piel saludable, hidratada, entonces ahí estamos hablando de un tema de piel, no de tendencia, la piel siempre va a ser piel en verano o invierno y lo que queremos es que la piel siempre se vea hidratada y como logramos eso con un iluminador. También podemos trabajar en lo que es en las mañanas con tonos como naranjas, corales, igual alternados con colores de las gamas de los cafés, entonces trabajamos con naranjas, alternados con cafés y un poquito de dorado. Ya en la noche podemos trabajar el dorado pero con un poquito como de verde, de café para hacerlo más oscuro, como un poco más de lo que les llaman el ahumado. Ahorita también se está usando bastante el look cargadito, eso dependiendo de la necesidad de cada persona, si es una piel con manchitas, si es una piel con acné, entonces ahí ya vamos a trabajar un poco más de lo que es digamos el corrector, la base o así, pero bueno si es una piel que no necesita ni amerita tanto maquillaje porque es una piel hidratada, no tiene mancha, no tiene acné, pues entonces trabajar nada más con una base ligera. Bueno amigos de Salud Alternativas, espero que les haya servido todos estos tips de maquillaje para este invierno, así que nos vemos pronto en este programa de Salud y Alternativas.